Bienvenidos a mi cocina. Hoy vamos a preparar una rica sopa de menolencia o víceras de pollo. Aquí en Colombia venden la bandeja de hígado de pollo, la bandeja de corazón de pollo o la bandeja de mollejas únicamente. Pero también venden la bandeja de todas tres mezcladas. Miren, les muestro. El hígado. Miren este corazón. Miren, por ejemplo, esta molleja. Ah, este es corazón. Molleja. En fin, bueno. Este es el invitado principal. Tenemos papa. Le eche una papita criolla nomás y dos tazas de papa. Unas dos, tres cucharadas de cilantro. Un pedacito de pimentón picado. Media cebolla de huevo y dos ramitas de cebolla rama o cebolla junca. Aquí tenemos las especias. Ajo en polvo, cebolla en polvo, triguitar, pimienta, tenemos caldo de gallina, un cubito, sal. Y aquí tenemos en la olla a presión tres tazas de agua. Vamos a empezar por incorporarles la amenudencia. Ahora le agregamos la papa picada así, algo brusquita. La otra taza de papa. Las especias. El caldo de gallina, el cubito. Y ya lo demás. Ahora revolvemos la cebolla. La cebolla de huevo. La cebolla rama. El pimentón. Si quieren pueden agregarle pimentón, un vez de pimentón amarillo. Ya es a gusto de cada persona. Ahora el cilantro. Y le podemos agregar la sal. Y luego rectificamos cuando ya esté, si le hace falta más sal. O que tal está. Y ahora le agregamos la sal. No se les olvide que luego rectificaremos la sazón. Si no requiere de más sal. La ponemos a pisar por unos 15 minutos. Aún nomás empieza a sonar la válvula. Ya la dejamos 15 minutos en bajo. Así quedó nuestra sopa. Ya vamos a servir. Buen provecho. Que la disfruten. Hasta la próxima. Y gracias por ver.